Yo quisiera hacer camino Para que me caminaras Yo quisiera que por siempre Tan solo en mi Tu pensaras Yo quisiera ser el agua Con la que apagas tu sed Quisiera que le pusieras A mi cariño Interés Quisiera ser una lágrima De la que lloran tus ojos No importa que resbalara Y me secara En tu rostro Quisiera ser lo mejor Que tú deseas en la vida Que el verso más importante De tu canción preferida Yo quisiera ser la seda Que cubre tu desnudez Quisiera que cuando llegues Se fuera mi timidez Yo quisiera ser el aire Que te toca y no lo ves Para que me respiraras Y estar dentro De tu sed Quisiera ser una lágrima De la que lloran tus ojos No importa que resbalara Y me secara En tu rostro Quisiera ser lo mejor Que tú deseas en la vida Y el verso más importante De tu canción preferida ¡Suscríbete al canal!